Mi nombre es José Alberto Berbesí, soy el rector de la institución educativa Alejandro Humboldt, municipio de Fortul. Bueno, en concreto pues han afectado los ventanales en sus vidrios, los techos de algunas aulas de clase y obviamente algunas paredes que sufren el impacto de las esquirlas. O sea, los hostigamientos a través de artefactos explosivos, esos cilindros que a veces se utilizan en la guerra, pues caen muy cerca de nuestra sede educativa y la onda pues afecta infraestructura como paredes, ventanales, los vidrios. En varias ocasiones ya hemos tenido que hacer cambios de vidrios, pero sobre todo también es que al dejarse estos vidrios en un estado irregular, pues estos vidrios ponen en peligro la vida de nuestros niños, también de los profesores. Pues yo hago desde ahorita y se ha venido haciendo el llamado para que los actores armados entiendan que esto es un centro educativo y que dentro de la normatividad estamos fuera del conflicto, que debe respetarse este espacio como un territorio de paz. Ese es el llamado que reitero nuevamente hacerlo. Bueno, yo creo que ha habido dos tipos de afectaciones, por decir, uno la afectación académica en el sentido de que por lo menos por algunos días, llamémosle dos o tres, los niños se cohiben o los papás se cohiben de enviar a los niños a su sede educativa. Pero la más llamativa sería como la afectación psicológica que se deja en los niños, el saber que pasó una situación muy cerca de donde ellos están todos los días. Bueno, digo yo, afortunadamente, aunque en esas situaciones no hay nada de fortuna, que las situaciones se han dado en horas en donde no hay estudiantes ni hay personal humano dentro de la sede educativa. Pero la parte psicológica de la comunidad se afecta, a los papás, el miedo, a los niños también, y obviamente a nosotros. Porque no sabe uno al otro día qué pueda darse. Comité Internacional de la Cruz Roja Hashtag el confinamiento más largo